El café quede en tu mano, que no le vengas con leche Y pa' yo yo soy gitano, que tengo sangre de rey TAnание de mi amada y aquelunter Verde mi amada en tu mundo Probe en tu amiga A��es me en tu casa Para eres mí, me molayes meưaía Goods meior! Adiós Adiós Acosta 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 Forompa, 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 forompa. Que café que dé tu mano, que no te vengas con él, que fallo yo soy gitano, que tengo sangre de rey. Que pa, que fallo yo soy gitano, que tengo sangre de rey, y que la palma de la palma de la palma de la palma y que la palma de la palma de la palma y que la palma de la palma de la palma de la palma y que la palma de 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 la